¿Cuatro tragedias ha tenido el metro en su historia? Tres de esas han ocurrido en el gobierno de Claudia Sheinbaum y la otra en 1975. ¿Cuáles han sido las tres de Claudia Sheinbaum? El 11 de marzo de 2020, en la línea 1 en la estación de Tacubaya, una persona murió y 41 resultaron heridas. Segunda tragedia, el 3 de mayo de 2021, lo recuerdo usted muy bien, 26 personas muertas y 80 lesionadas. La tercera, este 7 de enero, cuando chocan dos vagones del tren, una joven muerta y 106 personas heridas. 106 personas heridas. Se han reportado otros accidentes durante esta administración, como por ejemplo el 9 de enero de 2021, en la subestación de la CFE, donde una persona murió y 30 resultaron lesionadas. El 23 de octubre se avisó de un conato de incendio en la línea 3 en la estación Viveros. Los usuarios los tuvieron que apagar durante más de 40 minutos. El humo se estaba metiendo en las ventanas. Ese fin de semana, por cierto, la jefe de gobierno estaba en Monterrey. ¡Mmm!